¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Les vamos a contar todas las novedades de nuestra pantalla, porque se viene un nuevo reality, se llama Yo Soy. Los detalles aquí, no te muevas. Y además, todo lo que tenés que saber sobre la visita de Raúl Lavier a Santa Fe. Si te aplauden tu familia, si te aplauden tus amigos, si te aplauden en el trabajo, es hora de que te aplauda el país. Telefe calienta motores para un nuevo reality que dará que hablar. Nuestro canal compartió la novedad de que va a incorporar un nuevo formato y se llamará Yo Soy en versión argentina, ya que es un programa muy conocido en otros países como Chile. Una nueva propuesta para divertir a los fanáticos y aunque se desconoce la fecha del debut, es algo que seguro sorprenderá a muchos. Ya se abrió la convocatoria para anotarse, un programa donde diferentes personas buscarán ser el mejor imitador del famoso que ellos mismos elijan. Barra convocatorias, podés ganar un premio millonario y todas las ovaciones. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. El gran Raúl Lavié llega a Santa Fe con su show Piazzolla Inmortal y será el domingo 7 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Provincial. A 100 años de su nacimiento comenzó este espectáculo de gran excelencia musical en su honor en el que participa Lavié, artista que actuó en los escenarios internacionales más importantes y quien además tuvo el privilegio de cantar con las tres generaciones Piazzolla. El mayor deseo del gran actor era que su música se escuchara en el futuro y para eso confiaba en que las generaciones continuaran con su obra maestra. En esta oportunidad, una de las voces más representativas de nuestra cultura popular argentina interpreta en este homenaje al compositor y bandoneonista. Parecemos a ver, tos extra, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustias de saber, muertas ya la ilusión y la fe, perdón si me ves lacrimear, los recuerdos me han hecho mal.